Hola, ¿cómo te llamas? Hoy llegamos a un día, por hoy en día, 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 y en día, en día, y en día, muy buenos días para la audiencia de Radio Libre, estamos en una semana muy especial, la radio cumple 20 años, y sobre todas las cosas, es una gran labor en el campo de la información, y de la promoción cultural, particularmente lo que a nosotros nos toca en la promoción de la lengua guaraní. Desde este momento nosotros le anticipamos a ustedes una serie de comentarios que vamos a estar realizando en relación a lo que fue esta semana, la semana que viene, 20 años de Radio Libre y particularmente el día 21 de septiembre desde las 9 de la mañana, un acto muy importante con la entrega del ya tradicional premio de la antorcha a la libertad. Son las 6 de la mañana, 35 minutos. Es el sábado 16 de septiembre del año 2017, a la gente que quiera comunicarse con nosotros, los teléfonos de la radio son el 509087, 509088 y 509089. Y para quienes quieran comunicarse a través del WhatsApp, el número 0972-4396-42. También quienes quieran sintonizarnos, escucharnos a través de internet, la dirección de la radio es www.radiolibre.com.pr. Son las 6 de la mañana, 36 minutos. El día de la polca fue el día de ayer, 15 de septiembre, en recordación a dos grandes creadores, intérpretes, músicos, poetas, en este caso Luis Alberto del Paraná y por el otro lado el inmortal Emiliano Re Fernández. Recordando a ambos, entonces se declaró el día 15 de septiembre, que coincidentemente es la fecha en que ambos fallecieron, el 15 de septiembre entonces como el día de la polca Paraguaya. Cuando alguien le!, se le dice que tenemos un judío, que ya es una actividad más conocida y le dice que ésta. Se van a la vida, y les dice que pueden vernos fifth, las personas crecen rotos y las personas creciendo, las personas creciendo, Les decía que el 15 de septiembre es la fecha establecida por una ley de la nación como el Día de la Polca Paraguaya y en homenaje a dos extraordinarios compositores, músicos en vida, también poeta en el caso de Emiliano Re Fernández y de Luis Alberto del Paraná, cuyo verdadero nombre era Luis Osmer Mesa. Digo, eso es necesario que todas las enfermedades no majigtan o corrense de sus potencias. Del mismo modo, decía una fecha tan importante, tan significativa para Radio Libre, para la 1200 AM, nada más y nada menos que 20 años en el aire, compartiendo con una audiencia nacional e internacional. Y vuelvo a repetir, la fecha central coincide con el día de la primavera, el día de las flores, que va a ser el 21 de septiembre. Oye, ese es lo que nos ayudó a hacer hoy en día de la mañana, y luego les invitó a estar en su casa, y luego nos ayudó a llegar a tocar otro día, por un día de la mañana. Hoy, en día, tenemos un día de las 11 de septiembre de la mañana, y luego les informamos en el castellano. Muchas felicidades Radio Libre, que tengan muchos otros años de una activa presencia en el ámbito de la vida nacional y también llegando a todo el mundo en este momento a través de este importante medio que es Internet. Hoy en día, el día 23 de septiembre, el día 23 de septiembre es el aniversario de la Fundación del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que este año cumple 32 años de vida institucional, formando docentes a lo largo y a lo ancho del Paraguay. Ya en ocasiones anteriores, habíamos mencionado que nuestra institución tiene presencia en 100 distritos de todo el Paraguay, desde Concepción al norte, a Itapú al sur, desde el Alto Paraná al este y hasta el Presidente Andrews en la zona del Chaco, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní viene formando a numerosos docentes. Hasta el momento, son un poco más de 25.000 los profesores formados por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, siempre dejando constancia que el Ateneo es una institución privada, sin fines de lucro, que ha formado a esa cantidad numerosa de docentes de manera gratuita para el Estado paraguayo. Por otra parte, en este largo trayecto de tiempo, más de 90.000 personas estudiaron lo que nosotros denominamos el curso básico de Lengua Guaraní y aproximadamente 250.000 personas participaron de algún tipo de actividad del Ateneo, ya sean jornadas, talleres, seminarios, congresos, vuelvo a repetir, en distintos puntos del Paraguay. Guaraní y Cultura Guaraní es el lema que hace 32 años tomamos como el gran objetivo de reunir a toda la gente en torno al Guaraní con amor, con aprecio. ¡Gracias! No hay muchos otros frutos del Paraguay ué, sino para poder ser y interés a los connectioneros de ese tipo de actividad que hacían suficientemente y juramento. que no te vienes a la parte de abajo. Pero en el caso de los niños, se entiende a un lugar de trabajo. En el caso de los niños, están disponibles en este tipo de trabajo. En los que los niños, se encuentran en el caso de los niños, y se ven a trabajar en el lugar. y ya está ahí. Y ya está ahí. ya están en guaraní, ya están en guía, ya están en guía. Por eso ya tenemos que yo pueda hablar, en esta mañana, a una de las personas y a un saludo de las personas y a un saludo desde el año pasado y ahora y ahora lo vieron por guaraní sin timbos y después que después se metieron un montón de cosas que se han perdido quizás en la mesa entonces vamos para delbuqueros y ahora vamos a dejar que las guaraníes porque sí, todos los que hagan y antes de empezar todo lo mismo que nos ayuden a llevar porque aquí está hablando no hay que ir corriente porque aquí está hablando de guaraníes del Brasil Yo soy de San Pablo, Dourados, yo soy de Iguazú, Curitiba, yo soy de Bolivia, yo soy de Santa Cruz, Tarija, yo soy de Japando, yo soy de Argentina, yo soy de Salta, Jujuy, yo soy de Querétaro, Formosa, Resistencia, Corrientes, Misiones, yo soy de Bajuesú, otra de Buenos Aires, que yo soy de San Pablo, yo soy de Iguazú, yo soy de Iguandele, yo soy de Iguazú y la de Iguazú, yo soy de Salta, yo soy de Iguazú, y yo soy de Iguazú para los hijos y de Iguazú, en el inicio de nuestra programación vamos a rendir este homenaje a la polca paraguaya escuchando a Luis Alberto del Paraná interpretando Carreta Uy en el en el en el en el en el en el